Bueno, Sarita, como te has portado muy bien, por eso te traje a la juguetería. ¿Qué regalo te gustaría comprar? A ver, ¿este te gusta? No, 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 no. Vamos a seguir viendo. ¿Y este te gusta? No, 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 no. Bueno, ese ya lo tienes. A ver, Sarita, vamos a seguir. ¿Y este te gusta? No, no. Bueno, Sarita, vamos a hacer una cosa. Te voy a bajar y tú misma vas a escoger tu propio juguete. ¿Te parece bien? Sí. Pero ya sabes, escoge un solo regalo. Sí, sí, sí. ¿Estás segura que puedes hacerlo? Sí, mami. Bueno, vamos a bajarte. Sí. Bueno, Sarita, ve buscando tu regalo mientras yo busco una cosa. Te voy a dejar un rato para que tú escojas tu propio regalo. Bueno, vamos. Chao, princesa. Chao, mami. Nos vemos. Agarra el carrito. Ah, ayúdame, mami. Y agarra tus regalos. Ya vengo. Bye, mami. Claro que no me gusta. Claro que no me gusta. Ya, me gusta. Me gusta. A ver qué gusta también. ¡El culo! ¡Perfecto! ¡El tiempo de las preguntas! ¡Yupi! ¡Qué lindo peluche! ¡Qué lindo! ¡No te lo sabéis, mamá! ¡Vámonos a que salen! ¡Ya lo he cogido! ¡Vamos a despegar! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Bloques! ¡Ay! ¡Espera! ¡Bloques! ¡Listo! ¡Bloques! ¡Veamos! ¡Qué tan viejo! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Bajo! ¡Ay! ¡Esto es muy fantástico! ¡Lo vamos a comprar! ¡Torque! 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 ¡Qué linda! ¡Qué linda ropa! Así que la compraré para las películas. ¡Yupi! ¡Esas cosas son poquitas! ¡Solo me falta esas cosas grandes! ¿Dónde está? ¡Yupi! ¡Solo me falta eso! ¡Solo me falta eso! ¡Yupi! ¡Ya está corta! ¡Ahora ya puedes venir mamá! ¡Yupi! ¡Faltan las cosas! ¡Cosa de cocinará! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ok! ¡Ya no me cabe más! ¡Ya tengo! ¡Espera! ¡Quiero saber! ¡Ya estamos! ¡Ahora ya puede venir! ¡Bueno, Sarita! ¡Ya cogiste tus regalos! ¡Ah! ¡Pero qué es eso, Sarita! ¡Te dije una sola cosa! ¡Y ahí tienes miles de cosas! ¡Sí! ¡Pero, Sarita! ¡No tenemos tanto dinero para comprar todos esos juguetes! ¡Aunque se ve muy bonito! ¡No, Sarita! ¡Este no! ¡Este no! ¡Y esta muñeca! ¡Pero si ya tienes una parecida! ¡Esa no hice! ¡Guau! ¿Qué? ¡Más Playdoll! ¡Pero tenemos tantos Playdolls! ¡No! ¿Qué? ¿Y esta ropa? ¿Es para ti? ¡No! ¡Pero la vida la hay! ¡Pero! ¡Pero ni siquiera tenemos esa muñeca! ¡Oh! ¡Puede ser! ¿Qué? ¡Pero si este Playdoll también lo tenemos! ¡No! ¡Mira! ¡Recuérdalo! ¡Este Playdoll lo tenemos! ¡El castillo de la princesa! ¡No! ¡Puede ser! ¡Es porque ya no teníamos Playdolls! ¡Dejo a Sarita! ¡Mira! ¡Qué sopatos tan lindos! ¡Pero esta muñeca ya la tenemos! ¡Esta no! ¡No la tenemos! ¡Bueno! ¡No la tenemos! ¡Pero ni siquiera tenemos una muñeca! ¡Ay! ¡Te dije! ¡Un solo juguete! ¡No puede ser! ¡Este de Fisher Price! ¡Pero Sara! ¡Aquí dice que es para niños de 1 a 5 años! ¡Y tú tienes 6! ¡Pero! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Más ropa! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero! ¡A ver! ¿Qué más tienes? ¡Pistonari! ¡A ver! ¡Wow! ¡Más de 7 años! ¡Tú no tienes 7 años! ¡Tienes 6! ¡Más de 7 años! ¡No! ¡No! ¿Y este Megablo? ¡Bueno! ¡Más de 3 años! ¡Puede! ¡Oh! ¡Y este! ¡Está como feíto! ¡Sara! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Recuerda que te dije un solo regalo! ¿Por qué agarraste tantos? ¡Pero mami! ¡Wee! ¡Wee! ¡Pero Sara! ¡Sara! ¡No! ¡Wee! ¡Pero por qué hiciste esa Sara! ¡Wee! ¡Mmm! ¿Por qué quieres que te compre todos esos regalos? ¡Dime! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Voy a comprarte esos! ¡Dime! ¡Dime! ¿Por qué quieres todos esos regalos? ¡Es porque me gustan! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Te compraré todos los regalos! ¡Porque tú te portas bien! ¡Solo un trafico este! ¡Está bien! ¡Solo estos dos! ¡Solo estos! ¡Solo estos! ¡Solo estos mami! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Llévate al carrito! ¡Yepi! ¡Vamos! ¡Bueno amiguitos! ¡Y si les ha gustado este video! ¡Déjenos sus comentarios! ¡Cuál les parece el regalo más bonito! ¡Mientras Sara se lleva todo de la juguetería! ¡Déjenos sus likes! ¡Sus comentarios! ¡Compartanlo! ¡Y suscríbanse para más videos! ¡Suscríbete para más videos! ¡Chao amiguitos! ¡Déjenos sus amigos! ¡Déjenos sus amigos! ¡Chica! ¡Un besito! ¡Los queremos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Te quedó genial! ¡Ahora los demás! ¡Dale pues! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ sait! ¡Qué muy bien! A ver! Voy a agarrar este! A ver si me dammmmmmmmmmmmm a ver si me dammmmm porque los otros no tenia nada que era esos rosales y los que tienen ¿¡N blanca nieve se puede armar, se puede quitar blanca nieve ahora? ahora este a ver si le da fuerte no tiene nada ah, aqui esta, se me cayo muy bien es fresquito, que bonito que delicioso que bonito venga, venga, venga voy a ponerla aqui que bonito Hachiman Hachiman tiene brillitos es bonito, verdad? que tiene brillitos es de dinosaurio no, 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 de dragón un dragón que bonito de intensamente desagrado que bonita esta brava esta brava estoy brava si no se suscriben a este canal, ya no voy a hacer mas videos me pongo brava asi que suscríbanse pero ya estan todos escribidos ya estan todos, se suscribieron todos bueno, entonces llamare alegría jajaja, para que esten muy contentas a ver tenemos unos aqui miren que bonitos que bonitos miren chicos son unos trompitos mami son como unos trompitos a ver repitido repitido y ese? no se, tiene los ojos si, pero ese lo borro pero este es de hora de aventura uuuu, el perrito un anillo ahhh ahhh esto es una mosca de las que crecen vamos a ver este anillo tan bonito ponte el anillo si, pero hay que quitarle esto esta para ver y mira que bonito pulpito a ver a ver a ver un anillo que no se, tiene que ver